Como unos minutos para prender el artefacto explosivo. Los alcaldes son las nuevas víctimas de los extorsionadores. Esta vez la autoridad edil del distrito de Culebras, Luis Yaoriquito, fue intimidado por estos malhechores. En altas horas de la noche, una cámara de seguridad registró como un sujeto encapuchado dejó y prendió una dinamita en las afueras de la vivienda. Ante el hecho, el burgomaestre indicó que el delincuente logró escapar junto a su cómplice, que lo esperaba en una moto. A través de las cámaras de seguridad se pudo ver a una persona que llega con casco vestido de negro y se ve que deja el cartucho de dinamita entre la vereda y un saco de harina que ha estado ahí. Y lo cual ha pasado dos minutos para que haya todavía la explosión. Lo cual de que se activó la alarma de mi casa al minuto nada más o a los segundos que ha explosionado y la población más o menos ya se suponía que era en mi casa. Yaoriquito puso la denuncia en la comisaría correspondiente sin imaginar que tomarían su versión como testigo. Lamentablemente me doy con la sorpresa que solamente yo vengo de testigo. Yo no vengo porque no han detonado plenamente en mi casa. Para la justicia hay que esperar que detonen la puerta de tu casa para que digan que ha sido para ti. Pero como le dije yo al encargado, al policía que estaba encargado de la declaración, no ha sido la primera vez porque la primera vez ha sido cuando hicieron tres disparos al aire en el callejón a más o menos 30, 40 metros de mi casa y hoy un explosivo. El agraviado indicó que este ataque se trataría de los destapes de corrupción que se realizó durante su gestión. Además indicó que no sería la primera vez que atentan contra su persona.